Debido al contexto de pandemia, la Universidad de la Serena optó por continuar con sus actividades en modalidad remota. Es un cambio abrupto para todos los docentes ULS y por ello, acompañarnos mutuamente en este periodo con orientaciones institucionales, contenidos especializados y mejoras prácticas es clave. En esta cápsula, compartimos la primera orientación, el ciclo de calidad de la docencia en modalidad remota de la Universidad de la Serena. Ahondemos en las dos primeras fases de este ciclo, pensar y planificar la docencia. Tenga presente las condiciones en las que se encuentran sus estudiantes, acceso a internet, conocimiento de nuevas tecnologías, situación en el hogar y sea comprensible y flexible. Identifique los aprendizajes centrales de su asignatura, recordando que estamos en un contexto anormal de aprendizaje. Realice como mínimo el 50% de las horas presenciales en modalidad de videoconferencia, apoyándose en diferentes herramientas para el trabajo remoto. Transforme su programa de asignatura de presencial a remoto, como Identificando los aprendizajes centrales y los aprendizajes previos de sus estudiantes, Fortaleciendo aprendizajes basales no logrados por medio de materiales que vinculen los aprendizajes centrales a actividades que los potencien. Amplíe sus tipos de evaluaciones, integrando las que requieren que sus estudiantes utilicen sus conocimientos y habilidades. Cuando defina tiempo para las evaluaciones, considere que pueden surgir inconvenientes para que los estudiantes las realicen en tiempos acotados. Fije un horario de atención para retroalimentar el aprendizaje. Estas orientaciones, emanadas por la dirección de docencia y validadas por el comité de docencia, son lineamientos generales que todos los docentes ULS deben conocer e implementar, con el propósito de asegurar la calidad de los procesos docentes. Para conocer los detalles de las fases implementar y evaluar, les invitamos a ver el próximo video. ¡Gracias!